Fui rector de la UNSA por dos gestiones. La última concluyó en junio del 2003. Dejé una universidad ubicada entre las 100 mejores de América. Hoy veo con mucho pesar que en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Les propongo, estimados estudiantes, recuperar nuestro prestigio, actualizar y modernizar nuestra institución. Te ofrezco mi experiencia y capacidad. Tayo Rector, CECI, Vicerrectora.